Una reparación capital devolverá a la villa el confort necesario para el descanso de nuestros atletas. La intervención en numerosos objetos de obras la dejará convertida en el Hotel Deportivo Camagüeyano. Estamos rehabilitando 24 objetos de obras. De ellos son 19 habitaciones para una capacidad mínima de 140 huéspedes. Tenemos además la cancha de tenis de campo, única en la provincia de Camagüey, con todas sus características y dimensiones técnicas de deporte específico. Y también estamos rehabilitando todo lo que es la parte red sanitaria exterior, una situación compleja que ha existido aquí a través de los años en esta instalación deportiva. Y vamos a recuperar además un terreno que estaba obsoleto aquí, lo vamos a recuperar como también una pequeñita área deportiva ahí de lo que es voleibol y baloncesto. Señalábamos además dentro de los 24 objetos de obra lo que es la cocina comedor, que queda rehabilitada totalmente con su equipamiento nuevo todo, que incluye incluso el personal que será adiestrado además en asuntos de hotelería. Contamos aquí con constructores especializados como los compañeros del SETI, los compañeros del EPIN, los compañeros de recursos hidráulicos. Y en un futuro pues contaremos con los compañeros de la OVE, de la ETEXA. Esa es la situación que estamos aquí prácticamente nosotros ejecutando, o sea una reparación capital para contar aquí en la provincia nuestra que no tenemos hasta hoy un hotel deportivo. Una obra imprescindible que dará la posibilidad de celebrar eventos deportivos en nuestro territorio. Será un regalo para el deporte agramontino en el venidero 2014. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.